Hola chicos, hoy nos divertiremos con un juego que se llama The Smurf Epic Room. Tenemos a este personaje y este es un pitufo. Nuestro personaje se llama Tontín. Debemos de saltar de un lado a otro, acumulando muchas monedas de color amarillo. Cuidado con estos obstáculos. Hemos encontrado a otro pitufo, amiguitos. Cuidado chicos, vamos a saltar de un lado a otro para no caer. ¡Eso es! Tenemos este imán que nos ayuda a acumular muchas monedas. ¡Oh oh! Estos anguitos nos han atacado. Necesitamos ayuda chicos. Tenemos 10 puntos más. Cuidado chicos. Debemos de tener mucho cuidado con estos obstáculos que vienen a atacarnos. Encontramos al segundo pitufo. Logramos escapar chicos. ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Eso es! ¡Vamos a saltar de nuevo amiguitos! Vamos dentro de una burbuja de color verde. ¡Hemos encontrado muchas monedas amiguitos! Muy bien chicos, hemos completado esta fase. ¡Vamos con el siguiente nivel amiguitos! Este pitufo se apresura para llegar a la meta. ¡Cuidado chicos! ¡Cuidado chicos! ¡Vamos a saltar con mucho cuidado para no caer! ¡Eso es! ¡Seguimos obteniendo muchas monedas! ¡Cuidado con estos anguitos! ¡Vamos! ¡Vamos dentro de esta burbuja de color verde! ¡Oh oh! ¡Nos queda una vida amiguitos! ¡Debemos de aprovechar esta vida para acumular muchas monedas y llegar a la meta! ¡Encontramos al segundo pitufo! ¡Eso es! ¡Tenemos tres pitufos recorriendo esta aventura! ¡Oh oh! ¡Cuidado chicos! ¡Debemos de apresurarnos! ¡Vamos junto a nuestros enemigos que vienen a atacarnos! ¡Tenemos a cuatro pitufos amiguitos! ¡Cuidado con estos anguitos! ¡Vamos a saltar de nuevo chicos! ¡Y vamos a saltar de un lado a otro! ¡Y con mucho cuidado para no caer! ¡Estos cuatro pitufos lo hacen muy bien! ¡Encontramos este regalo y hemos obtenido un premio! ¡Perfecto chicos! ¡Hemos completado otra prueba! ¡Vamos por la siguiente fase chicos! ¡Seguimos obteniendo muchas monedas! ¡Vamos por la siguiente fase chicos! ¡Vamos por la siguiente fase chicos! ¡Vean chicos! ¡Encontramos esta moneda gigante! ¡Cuidado al pasar por este arco iris! ¡Vamos a saltar de nuevo amiguitos! ¡Vamos por la siguiente fase chicos! ¡Vamos por la siguientes! ¡Vamos por la siguiente fase! ¡Vamos obteniendo muchas monedas para acumular más puntos! ¡Eso es chicos! Hemos encontrado a otro pitufo Debemos de presurarnos chicos Cuidado con estos honguitos Llegamos a este regalo y hemos obtenido un premio Hemos cambiado de fondo amiguitos Tenemos un área donde encontramos palmeras de distintos tamaños Cuidado chicos, que no debemos de caer No dejemos que nos encierren amiguitos Vamos junto a otro pitufo y ahora son tres pitufos Vamos a seguir obteniendo más monedas Esto es chicos Oh oh, necesitamos ayuda amiguitos Hemos acumulado diez puntos más Eso es chicos Seguimos obteniendo más monedas Debemos de presurarnos amiguitos Hemos encontrado esta llave de color oro Muy bien chicos, hemos ganado este nivel Seguimos obteniendo más monedas de color amarillo Vamos a apresurarnos chicos Encontramos estos diamantes de color celeste Seguimos obteniendo más puntos Eso es chicos, hemos encontrado a otro pitufo Estamos arriba de estas nubes amiguitos Estamos arriba de estas nubes amiguitos Hemos bajado de nuevo chicos Debemos de presurarnos para acumular más monedas Tenemos este imán que nos ayuda a obtener más rápido las monedas Debemos de presurarnos chicos Encontramos nuevamente a otro pitufo Cuidado con estos obstáculos No debemos de caer en estas trampas chicos Seguimos obteniendo más monedas Así es como hemos llegado al final de este juego Espero que te haya gustado el video de hoy No olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal Te espero en el siguiente video Chau chau